y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están cómo me les va el día de hoy lo que van a ver a continuación será un vídeo un poco más serio del que están acostumbrados a ver aquí en mi canal y el motivo está más que obvio por lo que pueden ver en el título del vídeo para entrar en contexto de arena free fire tiene más pero más de 200 creadores de contenido que forman parte del programa de influencers de garena y con eso me estoy refiriendo solo a los que tienen que ver con youtube facebook y plataformas de streams los cuales como ya todos deben de saber son los ffip free fire influencer program los influencers de tick tock son aparte de este vídeo no se preocupen y como muchos ya saben estar dentro de este programa es una gran ayuda para el creador de contenido que forma parte de este porque obtienes beneficios importantes y entre esos es el poder regalar premios a tus suscriptores y tener antes que nadie las nuevas cosas que van saliendo en el juego eso es de mucha ayuda por cierto si desean obtener los premios que garena me envía pues no se preocupen que pueden participar en mis directos todos los días en bulla así como están viendo en pantalla siempre que garena me permite regalar cosas la sorteo en los directos así que vayan a suscribirse y a seguirme estar dentro del programa y permanecer dentro de éste es algo bastante sencillo con reglas fáciles de cumplir pero a pesar de que garena sea bastante permisivo en ese sentido en ocasiones hay influencers que toman las decisiones incorrectas y eso los termina arruinando y sacando del programa y en otras ocasiones los influencers deciden salir por su propia cuenta y bueno muchas razones más por las cuales tú puedes salir y es por eso que para el vídeo del día de hoy les traigo un top de 5 influencers que fueron sacados expulsados o simplemente salieron del programa de garena y así mismo veremos el motivo del por qué salieron del programa de manera sorpresiva por cierto este vídeo va a estar basado mayormente en los vídeos de aquellos influencers que salieron del programa así mismo estaré dejando abajo en la descripción los vídeos respectivos de los influencers que verán en este top así que si eres nuevo te invito a que te suscribas dejes tu like que esto me ayuda bastante y una vez dicho todo eso por mi parte no se diga más y vamos con la intro empezando con este top nos encontramos con un streamer bastante conocido y querido dentro de la comunidad de free fire hace poco nos enteramos de la noticia de su salida del programa pero lo que más dio curiosidad es que lo hizo bajo su propia decisión en donde comenta que su repentina salida del programa es debido a que hoy en día el programa de influencers no es el mismo a comparación cuando él había llegado en donde por supuesto en su vídeo muestra un mensaje que envió a uno de los moderadores del programa que dice lo siguiente quería comentarte una decisión que acabo de tener creo que ya es momento de dar las gracias al free fire influencer program y permitir a otros creadores entrar realmente estoy ausente en las dinámicas pero lo más relevante es que todos se tiran toxicidad los grandes nos quieren hacer menos filtran información y uno al negarla se ven problemas hay creadores que no cumplen las reglas otros te queman enfrente de todos sus inconformidades y no es como hace un año que entré considero que muchos quisieran estar aquí y simplemente gracias ojalá pudieras decirme que procede no habrá contenido ofensivo de mi parte del free fire influencer program ni mucho menos al contrario y eso hasta lo puedo afirmar son como administradores simplemente muchos de los creadores pues mejor no ser mezclado y opinar con libertad en vez de evitar líos más serios quedó pendiente un poco complicado leer su redacción pero bueno lo intenté recordemos que vincent se destaca más por ser streamer de facebook con respecto a free fire pero aún así hace contenido para youtube también su salida si dejó pensando a muchos más que nada porque fue decisión propia sabiendo que existen miles pero de verdad miles de creadores con la ilusión de poder tener un cupo dentro del programa él aún así decide salir algo que si dejó en claro al igual que muchos es que no va a necesitar de ser influencer de garena para poder seguir creciendo como lo está haciendo debido a que tiene una comunidad que siempre lo respalda y lo apoya sea o no miembro del free fire influencer program sin duda alguna una decisión bastante admirable por parte de él el dejar a un lado el programa de influencias para empezar a crecer sin depender de garena y bueno esperemos también siga creciendo y que tenga muchos éxitos en su carrera como youtuber y streamer de facebook también así que éxitos y muchas bendiciones al vincent oficial para este puesto tenemos un personaje que generó mucha pero mucha polémica dentro y fuera del programa de influencers muchos lo deben de conocer por entre comillas ser el único que puede enfrentarse a garena insultarlos y no tenerle miedo lo digo entre comillas porque la verdad no es así ya son muchos los que hoy en día deben de conocer a mister steven un personaje que en sus tiempos tuvo muchas disputas contra garena todo eso luego de que lo sacaran del programa de influencers de garena mismo fue expulsado del programa por su mala actitud y rebeldía llegando incluso a decir en público que garena lo odia y muchas cosas más así mismo llegando a generar un fanatismo y aprovechando el momento para crear contenido polémico en contra de garena cosas que generan muchas buenas vistas lo inteligente de mister steven fue el aprovechar a la comunidad enojada con garena para tenerla de su lado y así no estar solo en esta disputa y guerra personal contra el juego llegando solo él a crear un enemigo imaginario que ni siquiera existe un enemigo que solamente él creó ya que garena en ningún momento se ha pronunciado en contra de sus declaraciones los retos a que yo abra el juego en este momento yo abra el juego y aparezca tu cuenta ha sido suspendida los retos los retos a que ven a que van en mi cuenta pues cuando él habla mal diciendo que el juego lo odia y que manejan gente por su culpa y muchas cosas más que tienen que ver con garena y él no lo hubieran baneado o sea es que la verdad si lo era prestado la cuenta a cualquier persona no lo hubieran baneado lo banearon fue porque me le prestó la cuenta a mister steven tc o sea yo el enemigo público de garena y como por ahí alguien inteligente me comentó no hay mejor enemigo que el que no se defiende entonces entre más mierda le eches tú al enemigo y él no se defienda pues mejor para ti no porque termina siendo el ganador ya que garena nunca va a hablar en contra de mister steven peor aún los moderadores nunca van a decir nada nosotros odiamos a mister steven y punto no no va a pasar pero créanme cuando les digo que no hay campaña en contra de mister steven o que garena banea cuentas por culpa de él no mi gente no existe eso porque si nos ponemos a recordar el tema de pan que fue removida del programa por disque prestarle la cuenta mister steven no simplemente fue porque se la prestó a él es todo lo contrario en las reglas está prestar la cuenta con beneficios de influencers a alguien que está fuera del programa es motivo de remoción del programa a mí así que si los moderadores de garena permitían que pan se quede dentro del programa aún así habiéndole prestado la cuenta a alguien que no está dentro del programa iba a ser injusto para los demás influencers y tal vez incluyéndome a mí ya que si garena hace una excepción toca hacer muchas excepciones más o sea que si pan se quedaba dentro del programa habiéndole prestado la cuenta a alguien que está fuera del programa pues todo el mundo lo iba a hacer con la excusa de que perdonaron a pan así que se iba a salir de control todo eso y bueno creo que me excedí un poco hablando no pero creo que aproveché el momento para hablar un poco de este tema así que me encantaría saber qué opinas acerca del tema y el amigo imaginario que mister steven tiene en su cabeza y si te gustaría que hable un poco más a fondo el porque mister steven salió del programa y muchas cosas más que tal vez muchos no conozcan o simplemente crean cosas que no son y bueno para este puesto si hablamos de un influencer baneado del programa por prestar su cuenta tenemos el tema de nascari un influencer de garena pero esta vez por parte del lado competitivo jugador profesional de free fire y miembro de ignis sport un jugador de bastante nivel y respetado dentro del mundo competitivo de free fire el error y el motivo de su remoción es debido a que prestó la cuenta el personaje ya antes mencionado lo cual como regla principal dentro del programa de influencers es no prestar las cuentas ni los beneficios a personas que no estén dentro del programa y esto ya debería estar tatuado en cualquier persona y aunque este tema de nascari fue muy pero muy polémico mucho más que el tema de pan la expulsión del programa y el baneo de su cuenta fue ordenado por su propio equipo de ea esport no fue por los moderadores de garena uno de los rumores del baneo de su cuenta es porque el es porque lo sacó del programa fue el causante de su baneo también ellos mismos ordenaron eso debido a que esa cuenta prácticamente no le pertenece a nascari por el hecho de ser jugador de la esport y haber conseguido muchos de sus beneficios estando con ellos y gracias a ellos así que prácticamente la cuenta podría ser y podía pertenecer al esport así que esa decisión fue únicamente de su equipo más no de los moderadores de garena por otra parte la expulsión está más que obvia al prestar una cuenta a alguien que no está en el programa y que encima esa persona genere contenido del contenido exclusivo que los influencers reciben ya que si cualquiera que está fuera del programa puede acceder al contenido exclusivo que arena le da a todos sus influencers entonces cuál es el sentido de que existan influencers y formen parte del programa no creen si cualquier persona que no está puede utilizar los beneficios así que hay que pensarlo de esa forma mi gente como para poder entender el porqué del baneo de mucha gente sin duda un tema que fue bastante polémico en su tiempo y más aún por la campaña que se empezó a formar en contra de garena en esos tiempos gracias a mister steven diciendo y tomando como ventaja el que garena disque entre comillas lo odia y banea por culpa de él eso le dio bastante popularidad a sus vídeos pero bueno desde acá les deseamos muchos éxitos en su carrera a nascari que cumple muchas más de sus metas que tiene por delante porque es un gran jugador y bueno para esta parte del vídeo contamos con una chica la cual llevaba bastante tiempo dentro del programa de influencers por medio de su canal de youtube conocida hoy en día como blondie os tiene contenido bastante random acerca de free fire donde más destacan las bromas como puede darse cuenta pero para esta ocasión el motivo principal por el cual sacaron a blondie del programa es según ella por una polémica personal los mismos creadores de contenido fueron los que enviaron capturas a mis superiores en el caso de garena para que me sacaran del programa de influencia como la de ojo todo esto lo estoy sacando debido a que subí un vídeo acerca del tema y por cierto estará en la descripción del vídeo y si revisamos otro de los motivos principales por el cual pueden haberla sacado es encontrar el 10% de suscriptores en vistas cosa que como ya deben de saber si tienes 100 mil suscriptores mínimo tienes que tener 10 mil vistas por vídeo en el caso de blondie es que cuenta con 140 mil suscriptores y por supuesto debe de tener un mínimo de 14 mil vistas por vídeo y últimamente no cumple con estos requisitos lo que destacó de su vídeo es que nombra polémicas internas dentro del programa entre ella y otras personas cosa que es un motivo más personal lo cual la obligó a aceptar la salida del programa mismo pero bueno para tocar el tema de nuevo y dejar en claro la compra y venta de cuentas dentro del programa de influencers es completamente baneable no es para nada aceptado y eso es una causa como para que te saquen del programa debido a que estás incumpliendo algo que garena te dejó en claro porque yo vendía cuentas o vendo cuentas por eso fue que decidieron sacarme del programa por la venta de cuentas pero bueno muchos éxitos para blondie en su carrera de youtube y esperamos que siga creciendo mucho siguiendo con el top para esta ocasión contamos con la presencia de un youtuber de tips con una gran suma de suscriptores en su canal de youtube 500 mil suscriptores mi gente formó parte del programa de influencers y para esta ocasión estamos hablando de christian forever el caso de este youtuber es un poco complicado porque simplemente salió del programa y no ha dado una aclaración en su canal de youtube acerca del tema no se ha presentado a decir que salió o no simplemente salió fue expulsado y allí quedó el tema para él pero bueno si nos ponemos a revisar su canal y buscar alguna respuesta del por qué habrá sido expulsado del programa lo único que se me viene a la cabeza es por sus vistas verdad recordemos que la parte fundamental de estar en el programa de influencers es tener un 10% de vistas con respecto a tus suscriptores en el caso de christian tiene 500 mil suscriptores y el 10% de esos serían 50 mil vistas por vídeo o sea lo mínimo de vistas lo cual como podemos darnos cuenta no llega al mínimo de vistas tampoco revisando bien su caso es lo que me llegó a imaginar que pasó con christian forever y es por eso que tal vez fue removido del programa de influencers al menos que haya sido decisión personal como lo fue el caso del vincent oficial la verdad no lo sé y si tienen alguna noticia de qué pasó o por qué salió y tal vez yo no sepa o no esté en este vídeo me ayudaría mucho que comenten cuál fue el motivo principal ya que eso nos ayudaría mucho a mejorar la información un caso bastante particular el ser expulsado del programa de influencers por no tener las vistas suficientes en tu canal de youtube para seguir en el programa pero bueno desde acá le decimos muchos éxitos en su carrera al christian forever y si mi gente estos han sido 5 youtubers verificados de garena que tuvieron que salir o fueron expulsados del programa de influencers una decisión la verdad bastante difícil de aceptar pero bueno hay muchas formas de crecer en esta comunidad así que no se preocupen que mientras hagan las cosas bien van a seguir creciendo simplemente ser influencer de garena es una oportunidad única la cual te ayuda a impulsarte más de lo que ya estás impulsado pero de ahí el crecimiento depende de ti así que muchos éxitos en sus carreras y bueno un placer haberles traído el contenido el día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós